Las fragancias de Kunipik para que la habitación de vuestra mascota huela a campo. Siempre hemos hablado de que los animales de Kunipik, los conejos, las cobayas, los hurones, no huelen mal. Y esto es cierto, los animales en sí no huelen mal, sobre todo cuando los mantenemos limpios. Pero sí que es verdad que sus rinconeras o sus jaulas, donde hacen las necesidades, necesitan cambiarse bastante a menudo. Y para eso siempre os hemos recomendado usar el Naturliter, que además es un sustrato que huele fenomenal. Pero ahora hemos desarrollado unos ambientadores con olor natural a plantas que huelen excepcionalmente bien. Y a ellos les tranquiliza y les sirve como enriquecimiento ambiental porque huelen a romero, a tomillo, a lavanda. Y hay otro con olor a citronela que incluso es capaz de repudiar y repeler a los mosquitos. Y os los recomendamos usar donde están los animales. Primero, porque son completamente naturales. Y segundo, porque son las plantas aromáticas que normalmente podéis encontrar en el campo donde los conejos, por ejemplo, viven. Como os decimos, romero, lavanda y tomillo, que son plantas aromáticas que normalmente se van a encontrar en los montes con facilidad donde viven los conejos. Y muy interesante, esto sí es verdad, para la primavera y el verano, en épocas donde tenemos mucho mosquito, tenemos uno con olor ambientador a citronela. Que como bien sabéis, es repelente este aroma, es repelente de que acudan insectos. Por tanto, muy recomendable, incluso también para lugares donde hay varias mascotas, porque son ambientadores, que son naturales, que a los animales les van a ir bastante bien. ¡Suscríbete al canal!